De su tierra natal se salieron, porque no les gustó la pobreza Son tres compas que voy a cantarles, y nacidos allá en Zacatecas Pero siempre recuerdan a su padre, a Don Cruz con orgullo respeta Uno de ellos se llama Carmelo, lo radican acá por Chicago Uno de ellos que también le cantó, es Armando y es muy respetado Pero luego le sigue Cruz Pérez, como Junior el fue bautizado Pues son sueños salir adelante, no son ricos pero muy bien viven Lo que tienen lo gastan tranquilos, y si toman no a nadie le piden Mi respeto es para esos compitas, por la mala es mejor que se cuiden Con respeto se gana en la vida, y se tiene lo que se ha deseado A estos vales de nada les falta, porque yo mismo lo he comprobado Son sinceros, a nadie le mienten, tal vez eso los ha levantado La Florida se llama su pueblo, pero no se avergüenza para nada Por donde antes la llevan presentes, es para ellos su tierra sagrada Al igual que su lindo Chicago, donde el hambre quedó abandonada Pues son sueños salir adelante, no son ricos pero muy bien viven Lo que tienen lo gastan tranquilos, y si toman no a nadie le piden Mi respeto es para esos compitas, por la mala es mejor que se cuiden Mi respeto es para esos compitas, por la mala es mejor que se cuiden